Entiendo el dolor y también entiendo las grandes expectativas de muchos en este gobierno de la Cuarta Transformación con el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero tampoco es magia esto. Sí creo que sí se necesita repensar, reestructurar, reevaluar el mecanismo de protección a periodistas. Yo como beneficiario, yo lo estoy pidiendo una y otra vez, querido Paco, porque si bien es cierto, entiendo que, y lo he mencionado, así traigamos el ejército atrás, cuando alguien te quiera hacer daño, te va a buscar hacer daño. Sí creo que hay todavía muchos pasos que podemos mejorar en este mecanismo, que por cierto, no es necesariamente un mecanismo de López Obrador, Paco Cruz. No, no, es muy viejo. Mira, estoy de acuerdo. Hay que reestructurar muchas cosas y una de ellas es ese mecanismo para proteger, no solo a periodistas, sino a otros personajes que son fundamentales en el engranaje de la vida diaria de este país. Hay que reestructurarlos, empezando por igualar los mecanismos de los estados con los de la federación. Pero eso de nada servirá si la sociedad en general no empujamos el cambio. No se pueden crear, no puede haber un policía por cada periodista, pero aún si lo hubiera. El asesinato cobarde de Lourdes Maldonado, el asesinato de Margarito Martínez, nos muestran que ni con un policía atrás vamos a detener una bala. Sí debemos protegernos, pero hay que proteger a todos y hay que hacerlo bien. Y se van a proteger o los vamos a proteger mejor en la medida que haya un cambio social, en la medida que haya cambios en los sistemas de justicia. Nada, nada, mira, Vicente, daña más a este país que la impunidad. Y los jueces no han cambiado, no quieren cambiar. Seguramente algunos ministros lo entienden, pero es nada todavía. La impunidad va a hacer que haya más asesinatos. Yo sí entiendo.